¿Te has preguntado cuánto necesitarías invertir dentro de una criptomoneda de meme como lo vendría siendo PUNK para que te conviertas en millonario? Para esto vamos a ejemplificarlo de varias maneras, comenzando considerando su máximo histórico, algo que ya sucedió y que tenemos evidencia que podríamos llegar a recuperar. Este máximo histórico vamos a equilibrarlo considerando el market cap, ya que el valor de la moneda sería bastante tedioso estar pronunciando ese número. Así que tenemos que saber que el market cap máximo que ha alcanzado esta criptomoneda ronda los 250 millones de dólares. Así que a precios actuales que ronda los 50 millones, para alcanzar ese máximo histórico, tendríamos que multiplicar nuestro dinero 5 veces para sacar 250 millones de dólares. Así que ¿cuánto tendríamos que invertir para poder sacar un millón de dólares? Tendríamos que invertir 200 mil dólares. Algo que claramente no es poco, es bastante dinero y obviamente es bastante volátil. La segunda opción, la opción B, vendría siendo invertir una cantidad muy menor. Una cantidad que no es tan pequeña, pero por lo menos es algo tangible. La cual vendría siendo mil dólares. Si nosotros invertimos mil dólares, ¿hasta dónde tendría que llegar el precio de Bunk? Bueno, tenemos que saber que tendría que multiplicarse mil X. Así que para multiplicarse un mil veces el precio, tendríamos que saber que actualmente el precio de Bunk ronda los 50 millones de dólares. 50 millones por mil es 50 mil millones de dólares. Un Market Cap que pocos proyectos de meme han logrado alcanzar. Así que podemos descartar esa segunda opción. La tercera y la más probable, pero tampoco nada probable, es una en la cual nosotros invertimos 10 mil dólares a precios actuales. Y el precio de la criptomoneda, el Market Cap, llega a los 5 mil millones. De esta manera, sí podríamos llegar a conseguir un millón de dólares con Bunk. Claramente, para resumir todo lo que acabamos de ver, no es tan fácil hacerse millonario con esta criptomoneda. Es bastante difícil y no es de la noche a la mañana que nos vamos a hacer millonario con una criptomoneda. Para realmente lograr hacer eso, tenemos que invertir cuando el Market Cap está por debajo de los 100 mil dólares. De esa forma, sí es mucho más fácil conseguir un millón de dólares con una sola inversión. Pero viéndolo del punto lógico y del punto de probabilidad, actualmente invertir en esta criptomoneda y creer que te vas a hacer millonario, es una tonta mentira. Es algo que nunca va a pasar. Lo que sí puede pasar es lo que yo he estado haciendo con Bunk. Que es estar invirtiendo y ganar un 40%, vender, esperar que baje y comprar otra vez para esperar otro 40% y así, así, así. Sí, pero de que voy a hacerme millonario con esta criptomoneda, lo dudo mucho. Eso sería todo, espero que te haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.